Moradores de Pastoría, Tantima, pueden caminar con mayor comodidad por su comunidad, gracias a que el Gobierno Municipal construyó rodadas de concreto hidráulico en el camino que conduce al centro de la comunidad. Los moradores encabezados por la subagente municipal, Marisela Ortega Santiago, presenciaron la inauguración de la obra por parte de la presidenta municipal, Ciudadana Rosalía Muñoz Mendo, acompañada de la presidenta del sistema DIF, licenciada Rosalía Álvarez Muñoz, el síndico único, licenciado Modesto Matías Ramos y la directora de Obras Públicas Contadora, Elizabeth Vázquez Narváez. Estamos muy contentos, los felicitamos por esta inauguración de rodamientos en una primera etapa de esta administración para mejorar su acceso, sus vías de comunicación aquí en su comunidad de la localidad de Pastoría y bueno, que también le da una mejor visibilidad a su comunidad. El día de hoy vamos a hacer la inauguración de estas rodadas de concreto hidráulico que la verdad quedaron muy, pero muy, muy bonitas, que va a ser de mucha visibilidad para todos los habitantes de aquí que van a pasar, ya no van a batallar para subir aquí, aparte que vuelvo a repetir, muy, muy bonitas, están mucho más amplias y creo que todos los habitantes de aquí están muy contentos con estas rodadas. Siendo la 1 con 48 minutos del día 31 de enero del 2023, damos por inaugurada esta bonita obra aquí en la comunidad de Pastoría. Muchas gracias, felicidades a todos. Gracias. 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 Gracias.